Buenos días, muchas gracias a todos los que llegamos a pesar del tráfico de la ciudad y antes de empezar voy a hacer como le hacen los investigadores un disclosure antes de arrancar. El primero es que no soy médico, no soy oncóloga, el segundo es que si bien nací en Colombia, hoy soy mexicana por decisión y orgullosamente mexicana y el tercero es que jamás he hecho un contrato con una entidad de gobierno, digo por las dudas. Ok, pues entonces hablemos de esto que nos han invitado a platicar hoy, que es la prevención y el diagnóstico temprano de cáncer. Y me encanta que aquí haya más que un especialista, un ciudadano como cualquiera de los que estamos aquí reunidos, preocupados por lo que significa el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles en la economía del país y por supuesto en el sistema de salud y la salud de toda la población. Algunas cifras, solo para que todos nos pongamos en contexto, dado que no estamos en un ambiente 100% médico. Una de cada seis muertes en el mundo son a causa del cáncer. De esas muertes, el 70% se dan justo en países de ingresos medios y bajos. Entre otras, en temas de acceso, solamente el 30% de los países de ingresos medios y bajos reportan que su población tiene acceso al tratamiento de cáncer, mientras que más del 90% de los países con ingresos altos aseguran y garantizan el acceso a servicios de salud para pacientes con cáncer. En el tema de cuidados paliativos, tan solo el 14% de los pacientes que requieren cuidados paliativos en el mundo reciben de esta atención absolutamente necesaria y sabemos también que existe un problema enorme en materia de acceso a medicamentos para manejo del dolor y que en México particularmente esta situación ha estado siendo atendida por la industria farmacéutica, por las entidades regulatorias, sin que igual hasta ahora podamos lograr una solución contundente en este sentido. También es interesante contarles que apenas uno de cada cinco países cuenta con la información necesaria para poder desarrollar políticas públicas en salud. Esto es, tan solo la quinta parte del mundo cuenta con registros de cáncer que permitan que a partir de esta información se puedan entonces tomar las medidas necesarias. Aunque los datos que les he estado compartiendo son datos de la Organización Mundial de la Salud, el primer punto que nos pone a todos tristes es que estos datos se tratan solamente de los mejores cálculos, de las mejores estimaciones, porque también la OMS depende de la información que los gobiernos envían de lo que está pasando en materia de cáncer. Pero solo tendríamos que ir a alguna de las instituciones públicas o incluso privadas para preguntarles cuántos casos de cáncer tuvieron el año pasado, cuántos de esos son estadios tempranos, cuántos de esos son estadios avanzados, cuál fue la tasa de supervivencia. Y en realidad esa información con el detalle necesario solamente la tenemos en el marco de los estudios clínicos, especialmente para el uso de medicinas. Y como me invitaron a hablar de prevención, también estos datos son interesantes. La mortalidad, y lo sabemos bien, se reduce drásticamente cuando el cáncer es diagnosticado de manera temprana. Los avances de la ciencia nos han dejado ver que cáncer ya no es igual a muerte, que cáncer tiene un volumen enorme de esperanza cuando el diagnóstico se puede hacer a tiempo, que la mayoría de los niños, más del 75 por ciento del cáncer pediátrico diagnosticado y tratado a tiempo, tiene como consecuencia una cura. El reto entonces está en la educación y en la prevención, la detección temprana. Solamente en temas de vacunación podríamos evitar aproximadamente 1.1 millones de casos al año trabajando en vacunación, por ejemplo, de virus de papiloma humano. El tabaco, en alguna publicación que algunos de los que más estamos apasionados por el tema recordarán, la OMS publicaba un documento sobre factores de riesgo en cáncer y los primeros decían tabaco, 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 tabaco. Sin embargo, en realidad como humanidad no hemos tomado las medidas necesarias, contundentes y más drásticas aún con el consumo de tabaco, porque también es claro que hay una importante presión social y económica en ese sentido. Sin embargo, el 22 por ciento de las muertes por cáncer se dan a causa del tabaco y es sabido que el 70 por ciento de la gente que fuma va a tener consecuencias importantes que le cuestan de manera muy significativa al sistema de salud. Hace un par de días veíamos un artículo en el que nos confirmaban que aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto nacional en México se dedica a la atención de las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles y de entre ellas el cáncer. La esperanza, insisto, está en la prevención y en la detección. Entre el 30 y el 50 por ciento de los tipos de cáncer se pueden evitar, no sólo se pueden curar si se diagnostican a tiempo, se podrían evitar. ¿Y qué hacemos? Porque de esto, en la medida en que el diagnóstico crece, antes el hablar de cáncer era hablar del caso del amigo, de un amigo, de un amigo. Déjenme contarles una anécdota muy rápida. El año pasado una revista me invitó a dar una conferencia sobre emprendimiento, es normal en mi caso, sólo que esta conferencia tenía un matiz especial, era un concierto de rock. Yo sólo me enteré de eso cuando vi mi cara en un autobús. Entonces hablé a la revista para preguntar de qué se trataba y esto era una cosa que se llamaba Rockstars de la innovación y entonces iban a ir 3.500 jóvenes que pagaban su boleto para ver a cinco emprendedores, cuatro hombres y una mujer, porque había que integrar a una mujer y algunos de ellos contaban cosas más interesantes, más divertidas. Y yo decía, ¿cómo le voy a explicar a 3.500 jóvenes esto del cáncer? Porque aquí a todos nosotros nos encantan estos temas, pero a ellos… Y entonces lo que se me ocurrió fue pedirle a los organizadores que apagaran las luces del auditorio y pedirle a los asistentes al Pepsi Center que por favor levantaran la luz, como si estuviéramos en un concierto de rock, la luz de su celular, si habían tenido una experiencia personal o muy cercana con el cáncer. Y entonces cuando levantaron la mano aquellos que personalmente en su familia, con una persona muy cercana, habían tenido la experiencia del cáncer, el 70% del auditorio tenía el teléfono arriba. Por supuesto que el 70% del auditorio no ha tenido un diagnóstico de cáncer. El asunto es que el diagnóstico del cáncer tiene un impacto mucho más grande que el solo paciente, o sea, el impacto social de la enfermedad es enorme. Por eso una de las cosas en las que creo que todos tendríamos que empezar a trabajar y por eso me encanta que este foro empiece hablando de cáncer, es sacar el cáncer del espacio estrictamente clínico, estrictamente de investigación, estrictamente farmacéutico para empezar a entender que el cáncer es un problema social, es un problema que pone en jaque los presupuestos, es un problema que rompe familias, es un problema que hace que más del 50% de las mujeres con cáncer sean abandonadas durante o después del tratamiento. Es un problema que nos afecta a todos y que tiene dimensiones mucho más grandes que las simples estadísticas que además son preocupantes. Hablemos del cáncer en México y lo primero que habría que decir es que todavía tenemos en México un derecho a la salud limitado. ¿Y por qué digo que un derecho a la salud limitado? Porque el derecho es derecho en cuanto es derecho para todos, independientemente del nivel socioeconómico o de la relación laboral que aplique a cada ciudadano. Para ninguno de nosotros está en duda que la vida es un derecho fundamental, a nadie le preguntan cuánto saldo tiene su tarjeta de crédito para saber a cuántos años tiene derecho. Sin embargo, en salud sí dependemos de ese nivel socioeconómico y de esa relación laboral para tener mejor o menor acceso a servicios de salud. Y hoy tan sólo el 6, 7 por ciento de la población que tiene acceso a una póliza de gastos médicos mayores tiene una mejor oportunidad de atenderse con todo lo que se requiere. En todos los demás modelos vamos a encontrar modelos de derecho a viencia que son diversos, no homologados, heterogéneos. Entonces, en donde depende si tengo la suerte de trabajar con o quién, voy a saber si tengo o no tengo acceso, enfermedades como sarcoma en un mexicano que tenga 19 años y que no sea derechohabiente o que sea derechohabiente del Seguro Popular hoy, pues la única alternativa que tiene es irse a su casa y esperar a morirse, porque son padecimientos que no están incluidos dentro del cuadro básico del Seguro Popular. Lo mismo nos pasa con cáncer de pulmón y entre esos dos les hablaría del 35 por ciento de los pacientes de ese nivel de derecho a viencia, así que tenemos un problema enorme. Estamos hablando de tener pacientes de primera y luego tener pacientes de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. Cuando el paciente hoy recibe el diagnóstico de cáncer, mayoritariamente siente que empieza una lucha y una lucha en especial contra el sistema, no con el sistema, como tendría que hacerse en el sistema de salud. Otro punto muy relevante y que lo hemos podido aprender a lo largo de estos nueve años atendiendo pacientes oncológicos, al menos en el sector privado, es que la inflación en la atención de cáncer crece 17 por ciento anual. Es inviable, es imposible sostener el costo del cáncer y el incremento de los diagnósticos con un incremento de la inflación del 17 por ciento anual, muy, muy por encima de la inflación en el país. Y este dato, que creo que ya no lo sabemos todos, también dicho por la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres mexicanos tendrá un diagnóstico de cáncer y esto lo esperamos no tan lejos en el 2030. Entonces, si hoy diagnosticando 190 mil nuevos casos al año aproximadamente, tenemos la situación que tenemos, imagínense si las proyecciones de la OMS fueran al menos en un 30 por ciento reales. En realidad estamos frente a un verdadero problema de salud pública en el que la atención, insisto, debe ser multifactorial, sí hay que hablar de economía en salud, sí hay que hablar de educación en salud, sí hay que hablar de publicidad en salud, sí hay que hablar de cómo las diferentes secretarías de Estado, no solamente la Secretaría de Salud, se ocupa desde sus trincheras de atender un problema que de verdad va a poner en jaque la economía del país. Y entonces, como insisto, me invitaron a hablar de prevención y de diagnóstico temprano, pues después de estos datos creo que en definitiva sí la prevención es el ángel guardián de la salud. ¿Y de qué tenemos que prevenir? Estos son los factores de riesgo de los que habla la Organización Mundial de la Salud y les decía al comienzo que el primero de ellos sigue siendo tabaquismo, 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 pero también hay otros que son comunes a la población, a nuestra población y que tienen asociadas otras enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como la diabetes. Y estos tienen que ver con el sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad, el consumo de alcohol, las infecciones, que lo decía al comienzo y que se podrían resolver con un programa de vacunación más responsable de la población. Por supuesto, hay un porcentaje de factores hereditarios y de estos nos vamos enterando más en la medida en que el diagnóstico genómico nos da mejores datos, la contaminación ambiental, los carcinógenos ocupacionales y la exposición a radiación, en donde no hay que estar en una planta nuclear, solamente hay que salir a tomar el sol para incrementar el riesgo de tener algún tipo de cáncer. Entonces, ¿qué hacemos ante estos al menos factores de riesgos ya identificados en el sistema de salud? Pues entrarle, hay que meter las manos, porque tenemos que, insisto, que sacar los temas de salud de estos foros en los que a todos nos interesa, en esto trabajamos, de esto vivimos, esta es nuestra pasión, esto es lo que hacemos todos los días y empezar a comunicar cada vez más fuerte con movimientos como Hablemos de Salud y este tipo de cosas que hemos empezado a hacer desde el sector para que sea la población la que se entere de los problemas que tenemos. Yo decía en otra entrevista que un candidato, que por suerte no ganó de todas estas elecciones pasadas y que venía del sector salud, después de su discurso y de su planteamiento de plan de gobierno, yo me acerqué para preguntarle a un candidato, ¿por qué no habló de salud? Yo tenía la esperanza de que al menos usted que sí viene de ahí y hablara de salud y él me contestó, Juana, no habla de salud porque la salud no da votos, los quita. Y entonces me explicaba, y tiene toda la razón, porque además son sus estudios de mercadotecnia, que la población se preocupa por la salud cuando está enfermo y se preocupa por cómo están los hospitales cuando los necesita y se preocupa por si hay medicinas cuando va a la farmacia con una receta y le dicen que no hay, o cuando tiene que ir a una farmacia a comprar un medicamento y el dinero no alcanza, a pesar de que ya el gasto de bolsillo en este país supera el 50%. Así que le tenemos que entrar y le tenemos que entrar todos desde diversos espacios. Y al menos se me ocurren cinco actividades que por supuesto no vengo a dar una tesis de cáncer y vengo a hablar más bien como ciudadana y como empresaria del sector. Cinco cosas en las que tenemos que seguir trabajando, pues educación, políticas públicas, diagnóstico temprano, acceso, acceso a tratamiento, acceso a tecnología y por supuesto atención integral. Y en la parte de educación, si bien es una labor del Estado, yo podría sin temor a equivocarme decirles que todo el modelo de educación pública está absolutamente divorciado de las necesidades que tenemos en materia de gestión de estilos de vida saludable de la población, porque tendría que ser desde ahí, desde la escuela, en donde le enseñemos a los niños cómo alimentarse, cómo cuidarse. No sé si lo saben, pero además el 83 por ciento de las decisiones de salud, como de otras tantas, las tomamos las mujeres en el mundo y son las mujeres las que llevan al marido al estudio y son las mujeres las que llevan a los niños a sus revisiones y entonces a las mujeres hay que dejar de educarlas solamente en el listón rosa para educarlas en todo lo demás, para contarles qué tienen que hacer como cuidadoras. Déjenme contarles otra cosa, el 97 por ciento de los pacientes oncológicos en el mundo son cuidados por mujeres y esas mujeres, que normalmente son hijas, esposas, empleadas domésticas, también tienen problemas de salud. Así que en materia de educación hay muchísimo por hacer y creo que ahí las ONGs han empezado a ocupar un espacio en donde hay, por supuesto, ausencia de un trabajo más eficaz del Estado. Entonces, hay casos y campañas extraordinarias alrededor del mundo en el que el valor de la ONG no solamente como gestor de políticas, sino como activo, actor de educación lo han hecho muy bien. Ahora déjenme contarles el tema en educación, porque educación también es promoción. Entonces, en promoción competimos con el mensaje de Apple, con el de Nike, con el de Maluma, con el que se les ocurra. Es decir, la comunicación y la promoción en salud tiene que salirse, insisto, del entorno meramente médico para que entonces compitan los mensajes que recibimos todos los días. De la misma manera como de inmediato la publicidad logra que salgamos todos a comprar el iPhone 10, de la misma manera que salimos todos a comprar las últimas zapatillas, porque esas sí nos van a hacer correr mejor en el gimnasio, de esa misma manera tendríamos que lograr que la comunicación influya sobre los hábitos de vida de la población. Y les traigo un ejemplo muy corto de una campaña hecha por una ONG latinoamericana sobre el cáncer, solamente para dar una probabita de las cosas que tendríamos que empezar a usar de manera más constante para hablar de educación en salud. Llegan sin pedir permiso y se llevan todo, tu trabajo, tus sueños, hasta tu vida. Quizás algunos sean inofensivos, pero son los menos. Durante años se aprovecharon de nosotros, pero ya no podemos seguir así, no podemos quedarnos de brazos cruzados, mirándolos sin hacer nada. Lamentablemente, no podemos construirles un muro. También cuando hablamos de actividades de prevención, tendremos que hablar por supuesto del papel del Estado y de la regulación. Y entre las muchas cosas que se le quedan y que todos estamos muy esperanzados que el siguiente sexenio trabaje fuertemente en cosas que se quedaron en el cajón de las reformas en el sexenio actual, al menos se me antojan estas cinco. Seguir trabajando en acceso igualitario para que entonces todos los mexicanos tengan acceso real a servicios de salud en las mismas condiciones sin importar el estado en el que viven, la derechohabiencia, la edad. Me contaba un médico de una de estas instituciones que tiene Seguro Popular, cómo si tienen una cama un paciente de 17 años y medio, a ese sí lo va a poder atender. Y si del otro lado tiene un paciente de 19 años, a ese ya no le puede dar sus medicinas hoy. Y esto que aquí puestos en esta reunión parece absurdo, es la realidad del sistema de salud pública. Por supuesto, el Plan Nacional para la Prevención y el Control del Cáncer. Y déjenme decirles algo, si no hay un Plan Nacional más que un documento escrito, una estrategia conjunta para controlar y prevenir el cáncer, en realidad vamos a seguir diciendo esto todas las veces. Yo creo que no les estoy contando nada nuevo y nada que ustedes no hayan escuchado en otros foros. El Plan Nacional para la Prevención y Control del Cáncer no tiene nombre, no tiene un nombre propio, no debe llevarlo la bandera de una institución en particular. Es un plan del que todos deberíamos hacer parte, que tendríamos que hacer propio para sumar, para aportar, para ser críticos, pero para estar al pendiente y vigilantes de que en realidad se cumpla. Hemos dado un paso enorme después del Leader Summit, en el que finalmente se creó la dirección adjunta para el control y la prevención del cáncer, pero sin duda falta muchísimo. Y en ese mismo sentido, el Registro Nacional de Cáncer, que recién se convirtió en una ley, que se están haciendo esfuerzos para empezar a ser pilotos, también todos somos conscientes que son datos que nos van a poder dar herramientas en las siguientes décadas, en los primeros diez años en realidad podríamos tener información básica. Sin embargo, el punto de partida es el punto de partida y deberían ser, como dijo alguien en una institución el otro día, verdaderos puntos de no retorno. Por supuesto también el trabajo en la reducción de factores de riesgos, en los que también entonces hay que trabajar de forma más decidida con políticas antitabaco, con el incremento de impuestos en este tipo de productos y alimentos que claramente generan un riesgo y que están absolutamente comprobados que tienen un componente cáncerígeno importante y en la formación de profesionales. El cáncer no es un problema de los oncólogos, el cáncer es un problema de los profesionales de la salud y les digo algo, especialmente de los médicos generales. Si tuviéramos médicos generales mejor entrenados en oncología, ni siquiera hace parte de sus materias del programa de estudios hoy. Entonces, no tenemos un médico general entrenado para detectar síntomas, factores de riesgos para hacer detección temprana. Los pediatras, que no deberían trabajar sólo en los síntomas iniciales o los factores de riesgo de cáncer pediátrico, sino que ese pediatra, la mamá y el papá no van tanto al médico, pero al niño sí lo llevan. Ese pediatra debería poderles informar sobre las cosas que como padres también tienen que hacer para cuidarse en cáncer. Entonces, cómo trabajamos en formación de profesionales que en atención primaria puedan desarrollar mejores estrategias de promoción y prevención para el control de esta enfermedad. Ok, hablamos de diagnóstico temprano y en diagnóstico temprano creo que hay dos elementos, porque si ya logramos con campañas publicitarias sexys que la gente vaya al doctor, pues perdemos todo ese esfuerzo cuando llegan al doctor y no hay doctor, o cuando llegan al doctor y el doctor no está entrenado, o cuando llegan al doctor y no hay mastógrafos, o cuando llegan el equipo está dañado. Entonces, si seguimos teniendo un problema importante de acceso al diagnóstico temprano. Miren, nosotros les decía hace un rato hemos atendido a más de 30 mil pacientes con cáncer del sector privado. Fíjense cómo aquí es muy claro ver que el acceso es directamente proporcional al diagnóstico temprano. Ustedes saben que el cáncer de mama es el 20% de todos los cánceres que se diagnostican en el país y que en el sector público sigue siendo mayoritariamente diagnosticado en etapas avanzadas, aproximadamente el 60, 70 por ciento de las mujeres que llegan con cáncer, hombres que llegan con cáncer de mama a las instituciones llegan con cáncer de mama en etapas avanzadas. Sin embargo, en el pequeño grupo de mujeres que tienen una póliza de gastos médicos mayores, es decir, que tienen acceso a medicina privada, el diagnóstico de cáncer ya es igual a los países en desarrollo. Más del 65 por ciento de las pacientes con cáncer de mama del sector privado diagnosticadas en México se diagnostican en etapas tempranas. Si es claro y evidente que el acceso hace una enorme diferencia. Y también empezamos a conocer algunos datos, alguna información que el diagnóstico genético nos provee. Un ejemplo de ello es la prueba de BRCA1 y 2, que hoy puede anticipar un cáncer de mama o cáncer de ovario en mujeres y entonces hacer acciones profilácticas antes de la aparición de estas enfermedades en esta población. Por supuesto, que aunque no es materia específica de esta conversación, es indispensable entender que las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles no se pueden atender de manera estandarizada, que requieren medicina personalizada y tratamientos individualizados y que esa es la forma más inteligente y costo eficiente de atender esa enfermedad. Los que trabajan en cáncer, los que trabajamos en el sector salud sabemos que es mucho más probable que dos pacientes con los mismos factores clínicos se comporten de manera diferenciada ante el mismo tratamiento. Así que si entendemos que la medicina individualizada y personalizada es la clave para atender a estos pacientes, también entenderemos allí una extraordinaria herramienta de contención. Si me ayudas, me olvido. Este acompañamiento ha sido muy importante, no sólo para mí, sino también para mi familia. Gracias a Zoin, descubrí que puedes volver a empezar, que este tipo de procesos difíciles los puedes dejar en el pasado e iniciar una nueva vida. Porque aunque seas una persona con toda la actitud, con toda la fuerza, tanto física como espiritual, necesitas definitivamente a profesionales en el camino. No me daba cuenta lo feliz que era, no había problemas. Y ahora que los tengo hay que luchar para salir de ellos, ¿no? Y Zoin me ha ayudado mucho. Gracias a Zoin, he descubierto que es sencillo tener ayuda. En Zoin, estamos transformando el modelo de atención de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Somos pioneros en América Latina, atendiendo de forma integral a nuestros pacientes. Al entender que cada persona es única, nuestra misión es brindar atención personalizada. Y por ello, creamos nuestro exclusivo servicio de Concierge, donde una persona especializada es asignada a cada paciente para darle un seguimiento comprometido y constante. Atendemos todas las necesidades del paciente, desde trámites administrativos y envío de medicamentos hasta servicios de valor agregado como psicología, nutrición y cuidados paliativos. Contamos con una unidad de diagnóstico genético en la que le ofrecemos al médico tratante información crucial sobre la expresión genética de cada paciente. Nuestro acompañamiento también incluye a los seres queridos y cuidadores del paciente, porque entendemos que este tipo de padecimientos impacta emocionalmente a toda la familia. Nos gusta estar conectados en todo momento, por ello ofrecemos mayor comunicación entre cada paciente y su Concierge por medio de nuestra app móvil. Te entendemos a ti como individuo en todos los sentidos. Creo que esta labor se trata de dar calidez humana, es estoy aquí para ti, para apoyarte. Es importante recordar que detrás del teléfono hay una persona. No únicamente es un paciente, es una persona como tú o como yo. Estamos muy orgullosos de trabajar en una empresa que está haciendo historia. Este nuevo modelo va a permitir que más pacientes accedan a los servicios de salud, que tengan una mejor experiencia de atención y que nosotros podamos decirle, junto con nuestros pacientes, que pueden empezar una nueva vida. En SOIN nos hemos convertido en el ángel guardián de nuestros pacientes. Existimos para ellos, sus familias, sus médicos tratantes y cuidadores. La pasión por la vida es lo que nos inspira para trabajar y brindar atención integral en el sector salud. SOIN, pasión por la vida. Para que no sigamos contando la historia de las mujeres que son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento, para que no sigamos contando la historia de familias que venden el coche, la casa, para poder atender mínimamente la enfermedad y sin embargo luego tener que enfrentar el fallecimiento de sus seres queridos. Para eso es importante además entender el cáncer en un concepto más amplio. Dejar de hablar de pacientes para entender que son personas, como cualquiera de nosotros aquí sentados con todas las necesidades, emociones, angustias, pasiones, sueños y que además tienen que enfrentar un diagnóstico de cáncer. Para una mujer con cáncer de mamá puede ser mucho más doloroso saber que se va a divorciar o la infidelidad de su marido que el mismo reto de enfrentar la enfermedad. Cuando no entendemos todo ese contexto, hacemos mucho más difícil para el paciente el afrontamiento. Dos casos muy rápidos. La paciente que te dice, es que yo espero normalmente que mi familia se duerma para poder llorar. Sería mucho más fácil si entrenamos a esa familia para hacer un buen equipo de contención emocional para el paciente. Es muy simple, señores. Se trata de tener un cuerpo mucho más nutrido y mucho más fuerte para enfrentar este tipo de padecimientos y una mente y un corazón más sabios y más fortalecidos. De eso se tratan los otros apoyos que no se pueden dejar de lado cuando estamos hablando de estas enfermedades. Y entonces lo que hacemos es desarrollar conductas de autocuidado y conductas de autocuidado donde el paciente deja de lado la posición de víctima de la enfermedad para ser responsable de la enfermedad. Y un paciente que asuma estas conductas es un paciente que tiene adherencia terapéutica, es un paciente que tiene responsabilidad sobre su nutrición, es un paciente que va menos a los servicios de urgencias y hospitalarios, es un paciente que normalmente tiene mejor respuesta o mejores probabilidades de respuesta a tratamiento. Y por tanto es un paciente que le cuesta menos al sistema también. Así que son modelos en los que definitivamente todo el mundo gana. Y todo el mundo gana porque además si hay una vida después de la enfermedad, tenemos una tasa importante de sobrevivientes que además tenemos que seguir monitoreando porque sabemos también que las recurrencias son agresivas. Tenemos historias en las que podemos contar que hoy la gente dice, mucha gente, que la mejor parte o la cosa más buena que le ha pasado en la vida es tener un diagnóstico de cáncer, porque sólo en ese momento entendió que cada día de la vida cuenta. Y quiero, tratando de cerrar con una reflexión, contarles que tal vez somos tan complejos que solamente empezamos a valorar la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte. Así que ustedes hoy, espero la mayoría, que no tienen que enfrentar una situación como estas, pues tendría que salir de nosotros estas otras conductas de autocuidado, de responsabilidad, de apasionamiento, que cada día de su vida cuente que ustedes todos y yo que trabajamos en el sector salud, sí trabajemos para hacer de este un mejor país, porque todos vamos a ser pacientes un día, todos vamos a necesitar de los servicios de salud y yo estoy segura que ustedes y yo quisiéramos un mejor sistema que nos atienda de mejor forma, que podamos diagnosticar nuestros padecimientos de manera más temprana y que lo que sea que necesitemos para conservar nuestra vida y mejorar la calidad de vida esté disponible. Así que mi mensaje para terminar es hagamos equipo, hagamos equipo no sólo por la prevención y el diagnóstico temprano de cáncer, hagamos equipo por el sistema de salud de este país, hagamos equipo para entender que nadie lo va a resolver sólo, absolutamente nadie, ni ninguna gobernante, ni secretario, ni empresa, que solamente el trabajo conjunto es sólo un trabajo de diferentes puntos de vista el que va a poder hacer de este un mejor sistema de salud y por supuesto un mejor país. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.